Continúan los preparativos de material electoral de cara a los comicios del próximo 2 de febrero. En Santa Ana, como en otros departamentos, se corre a contratiempo para tener todo listo. Creemos que estamos en la ruta, estamos ya entregando el material corrugado a las diferentes escuelas que nos van a facilitar el servicio de poder ser centro de votación y estamos en la coordinación tanto con el Ministerio de Educación, con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, la Fiscalía de Derechos Humanos, para poder llevar adelante un trabajo eficiente y que el ciudadano sienta confianza en ir a votar. El principal motivo de atraso por el momento es que algunos centros educativos aún no están a disposición para adecuarlos. También influye la distancia en la que se encuentran los centros de votación. Bueno, hasta el momento el principal reto que hemos enfrentado son las necesidades que los centros escolares nos han presentado para poderlos adecuar como centros de votación. La otra situación es la distancia en que están ubicados los centros en esta vez, no como en la elección anterior, porque hoy estamos en el último rincón del departamento de Santa Ana y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Con respecto a la falta de apoyo de parte del Tribunal Supremo Electoral que argumentó la Junta Electoral Municipal, ¿ya se solucionó de forma parcial? En gran parte ya está solucionando. A la Junta Electoral Departamental el tribunal ya le entregó un vehículo, que es el apoyo que ellos pueden tener, su motorista, el material, papelería, pues más o menos la que necesitan, en su gran demanda, pues nosotros proveemos lo que podemos como dirección electoral. Solo en el municipio de Santa Ana habrá 440 juntas receptoras de votos, repartidas en 39 centros de votación y 230 mil personas se encuentran habilitadas para ejercer el sufragio. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.